En medio de todo este contexto, también la psicología de las personas, tanto que trabajan de la Sedena, por supuesto voluntarios, por supuesto gente de otros países, es muy importante cómo vamos trascendiendo la parte psicológica. Agradecemos que nos tome la llamada la Teniente Coronel Enfermera, Doraluz Villegas, y es jefa de los Centros de Atención Psicológica de la Sedena. Muy buenos días, gracias por estar como nosotros. ¿Cómo han apoyado ustedes estos verdaderos titánicos esfuerzos ante una catástrofe como se ha vivido ahora en la Ciudad de México y en otros estados de nuestro país? Primero que nada, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. La Secretaría de Defensa Nacional está consciente de las necesidades actuales de nuestra población. Después de un desastre como el que vivimos, pues el aspecto emocional tiene gran relevancia porque afecta la vida cotidiana de cada una de las personas que se han visto afectadas de manera directa como de manera indirecta. Afortunadamente estamos trabajando en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional, establecimos ya ocho células de trabajo en diferentes lugares, diferentes ubicaciones en donde vemos, que se detectó que había mayor cantidad de personas vulnerables y pues con la necesidad de que se les brindara primeros auxilios psicológicos y es lo que estamos haciendo a estas células. Doraluz, gusto en saludarte, muy buenos días. ¿Cuáles son las principales afectaciones desde el punto de vista psicológico que padecen las personas en estos momentos? Mira, las personas después de haber vivido esta situación empiezan a presentar síntomas de estrés, esto es irritabilidad, dificultad para dormir, dificultad para tomar decisiones, entra en una desesperación que no les permite reaccionar de manera asertiva ante las decisiones que deben tomar en ese momento. Estamos pensando en esas personas que han perdido un familiar, que han perdido un bien, que le están desalojando de su casa, que van a derrumbar su edificio, o bien que vio cómo se derrumbó el de enfrente y hay mucho temor a estar habitando un lugar que están pensando puede ser derrumbado o se puede caer. Entonces toda esta sintomatología de estrés está presente a lo largo del día y nosotros intervenimos dando esos primeros auxilios psicológicos, disminuir esa sintomatología, darle mayor estabilidad y establecer redes de apoyo para que las personas puedan tomar la mejor decisión en estos momentos. Precisamente, Dora, me gustaría preguntarle cuáles son las recomendaciones. Vivimos en efecto en un estrés enorme en estos momentos por todas las características que usted acaba de dar a conocer. ¿Qué nos recomienda hacer? Porque además, como lo que pasó el pasado sábado, un nuevo sismo que para muchos no se sintió. No obstante, ante una posible alerta de alarma sísmica, pues obviamente nos volvemos muchas veces paranoicos con bastante miedo. Incluso hay muchas aplicaciones en celulares que a veces llega un mensaje y suena la alarma sísmica. Me platicaban que en un banco, en una sucursal de un banco, a uno de los usuarios leyó un mensaje de texto y su mensaje, el sonido de su mensaje era una alerta sísmica. Todos abandonaron el inmueble, lo cual generó mucha molestia, por supuesto, de las personas que estaban ahí, los trabajadores. En fin, estamos ante una paranoia. ¿Qué recomendaciones usted nos puede hacer? Claro, finalmente toda la población que experimentamos este sismo, ahorita nos encontramos en un estado de hipersensibilidad. Es decir, algún movimiento que sintamos un poco más extraño a lo normal, un tono como el que tú acabas de mencionar, bueno, nos reactiva nuevamente. Lo principal que debemos de tener mucha atención en estos momentos son nuestros autocuidados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que estemos ingiriendo suficiente agua para que nuestro organismo esté listo, esté preparado, bien hidratado, que tratemos de dormir siete, ocho horas al día, que reanudemos nuestras actividades cotidianas lo más pronto posible. Eso es algo que nos ayuda mucho. Y con las precauciones de vida, ya ustedes han estado informando muy bien a la población en qué condiciones se puede regresar a laborar, se puede regresar a las escuelas. Es bueno que nos incorporemos a esas actividades con la precaución y sobre todo que hablemos entre nosotros, con nuestras familias, qué sentimos al respecto, que escuchemos a nuestros hijos y que tengamos un plan para actuar. ¿Qué vamos a hacer en caso de que haya algún otro sismo, que tengamos que evacuar? No es malo que en estos momentos lo hagamos, mucha gente trata de evitarlo, pero es algo que después de que lo hablamos y nos ponemos de acuerdo, nos da tranquilidad porque es algo que ya tenemos organizado. Sí, finalmente sí va a haber síntomas de estrés, eso es algo normal, pero que no afecte nuestra vida cotidiana. Cuando alguien ya no se quiere mover de un lugar, no quiere entrar a determinado sitio, está paralizado, bueno, tiene que acudir a servicios especializados. Perfecto, Dora Luz Villegas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en México al día. Y ojalá que las personas que estén sufriendo algún tipo de estos síntomas que tú nos has narrado, ojalá que pueda acudir con las autoridades. Muchísimas gracias, sabemos que Sedena, al igual que diversas instituciones están ahí al pendiente de lo que requieran los ciudadanos en estos momentos. Estamos nosotros para apoyar a la ciudadanía, la Secretaría de Defensa Nacional, coordinación con Politécnico, estamos ahí para atenderlos, dar psicoeducación, primeros auxilios psicológicos, por favor acérquense a nosotros. Muchísimas gracias.